Para participar en algunas actividades que ha traído a la compañera Verónica Mendoza y hemos venido a saludarla, a escuchar también sus propuestas. Forma parte de este proceso de acercamiento entre las distintas fuerzas de la izquierda para tener una mejor representación en las elecciones del próximo año. Ahora, ¿qué tanto van a avanzar las conversaciones? ¿Es posible? ¿Se puede decir que sí fue una alianza o están remotamente alejadas? Yo creo que hay buenas posibilidades, pero todavía hay varios puntos por discutir. Todavía nos quedan, creo, unas pocas semanas, pero es un esfuerzo en el que estamos muy empeñados y seguramente habrá algunas noticias en los próximos días. Bueno, y ya se está cambiando desde el ambiente político, los candidatos, los precandidatos. ¿Cómo está el MAS actualmente? ¿Suele tener problemas de recursos económicos en los partidos políticos? ¿Y el MAS están preparados? ¿Tienen el dinero suficiente para apuntar esta campaña? Para apuntar una campaña nacional es imposible. Nosotros básicamente somos un movimiento regional, con algunos asentamientos en algunas otras regiones vecinas. Y, como hemos visto hace poco, hemos tenido un proceso de movilización interna muy interesante, en el que habrán participado unas 20.000 personas en los distintos congresos distritales y provinciales. O sea, como capacidad de movilización interna, con recursos propios, pero limitados, a nivel regional tenemos. Pero para afrontar la campaña nacional no. Por eso es que nuestra intención es crear las condiciones para una unidad de la izquierda que no tenga distintos esfuerzos organizativos a nivel nacional. Ahora, digamos que la única alternativa a los partidos, como el MAS, partidos regionales, son las alianzas para afrontar a los partidos clásicos como el APRA y el Fujimori. Claro, porque obviamente no podemos participar por la limitación que tiene la ley directamente en el proceso nacional. No tenemos inscripción nacional, entonces nuestra preocupación es de las formas como se puede, a través de alianzas o acuerdos electorales con fuerzas que sí tienen inscripción nacional. ¿Todavía tenían la esperanza de completar las firmas? En este momento ya no es posible. No, todavía. Todos esos procesos, sí. El proceso de inscripción de avanza a país, el proceso de unidad entre el Frente Amplio y la Unión Democrática están abiertos. O sea, son temas que nos estamos trabajando para que no haya ningún espacio en el que no... que signifique que no hemos hecho el esfuerzo para tener una mejor representación política en las elecciones del caso humano. Pero lo que es una realidad es que el señor Virgurio Santos va a ser candidato a la presidencia de la República y usted dónde está. Eso no podemos asegurar en este momento, pero nuestra propuesta era, y es la propuesta del Congreso de Canal del Más, de que él pudiera estar en la plancha presidencial. Y, bueno, ya le interrogaron, estamos en directo. Con Verónica Mendoza, que se encuentra en este momento aquí, ¿hay la posibilidad con el Frente Amplio de integración? Sí, como digo, todos los caminos que llegan a la unidad están abiertos y lo estamos transitando. Hemos recibido una cordial invitación para participar hoy día en varias reuniones con Verónica y hemos venido a saludarla. Ya hemos tenido en otras oportunidades espacios para conversar. Como digo, todos estamos preocupados por tener una muy buena representación de la izquierda en las elecciones nacionales y vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea. La dirigencia, de hecho, del Más, está acá, ¿no? En el director, unos militantes. Sí, nos han invitado y nosotros hemos concorrido la mayor cordialidad. ¿Se va a evaluar y apoyar a la izquierda? Vamos a evaluar la unidad de la izquierda. Y sobre esa base luego se verá quiénes se representan mejor. Nosotros saludamos el liderazgo que Verónica está teniendo. Es una renovación importante desde el punto de vista generacional, también de propuesta y por eso estamos aquí para apoyarla personalmente, pero luego veremos cómo va el proceso político y ya en concreto. ¿Hubiesen cambiado en algo las cosas si Marco Arana fuera el candidato? No, también. O sea, Marco también representa un liderazgo importante. Y entiendo que por ahora ellos ya tomaron la decisión de seguir en posicionamiento. Vamos a ver también, porque eso es un tema que se tiene que evaluar en función de las reales posibilidades. Nosotros pensamos que, como está hasta ahorita la situación, con varias opciones de izquierda separadas, la posibilidad de derrotar a la derecha va a ser muy ínfima o casi nula. Pero todavía no está cerrado el proceso unitario que puede cambiar, modificar el escenario electoral.